La playa es genial, jugar junto al mar, con las gafas del sol. Abre la sombrilla y saca la pala y el jugo, castillos de arena. La playa es genial, jugar junto al mar, con las gafas del sol. La playa es genial, jugar junto al mar, con las gafas del sol.